Y en el marco del tercer informe de labores de la directora del Complejo Regional Centro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Mirna López Fuentes, la rectora Lilia Cedillo elogió los logros académicos y deportivos de la institución que alberga a más de 4 mil estudiantes en 10 sedes. Además, la rectora y el presidente municipal de Amozoc inauguraron una cancha de usos múltiples y un edificio donado por el Ayuntamiento de Amozoc. La verdad es que para mí siempre es grato ver los logros de este Complejo Regional y sobre todo constatar cómo han crecido. Reiterarles mi apoyo, mi compromiso, mi cariño y mi agradecimiento a todo el Complejo Regional Centro. ¡Que viva este complejo!